Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pescadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pescadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pescadores. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mi hermanos, hoy la iglesia nos invita a celebrar esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y nos invita a celebrar recordando de dónde nos ha sacado el Señor. Este Mateo, que era un publicano, acá dice la mesa, estaba en la mesa de recaudación de impuestos. Era un hombre que colaboraba con los enemigos del pueblo de Israel, los romanos, con aquellos que lo oprimían, con aquellos que les sacaban el dinero, lo que era suyo. Y a este Jesús lo llama, dice de seguirlo. Y eso nos debería, mejor dicho, nos debería recordar de dónde nos ha sacado también a nosotros el Señor. Porque también nosotros, cuando el Señor nos dijo, sígueme, no nos eligió porque éramos los mejores o porque éramos perfectos, sino que nos eligió porque estábamos necesitados de su misericordia, estábamos necesitados de su perdón, estábamos necesitados de encontrarnos con el amor de Dios para ser sanados y para ser ayudados. Que estábamos necesitados, que estábamos necesitados a causa de nuestros pecados. Pero claro, esto lo puede hacer solo aquel que se reconoce, que reconoce eso, que reconoce que no merece esta misericordia, que en el fondo no merece nada porque no hizo ningún mérito. Porque si no, vivimos toda nuestra vida con la actitud de esos fariseos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Se escandalizan, dicen, ¿cómo es posible que esté en medio de los pecadores? Y no está con nosotros, nosotros que somos perfectos, nosotros que rezamos el rosario todos los días, nosotros que venimos a misa todos los días, nosotros que leemos todas las obras de los papas, de los santos, ¿cómo es posible que Dios venga para estar con los pecadores? Para estar con aquellos que maltratan a los otros. ¿Por qué se mete con ellos? Acá Jesús responde, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque todo aquello que yo he elencado, rezar el rosario, ir a misa, leer las obras de los santos y de los papas, todo muy bueno, si ayuda a convertirnos, si ayuda a entrar, si nos ayuda a entrar en esta realidad. De que Jesús, si quiso que nosotros estemos en su iglesia, es porque somos enfermos, es porque estamos necesitados de ser sanados por Él, es porque Él quiere que seamos felices. Porque a lo mejor estamos tan engañados que pensamos de ser felices, de que nuestra vida tiene sentido cuando no es así. De que pensamos que nuestra vida está en el centro, es Dios, cuando en realidad el centro es el dinero, el centro es mi razón, el centro es tener siempre el prestigio, tener siempre la razón, es que se haga mi voluntad, es que en mi casa se haga como yo digo, que en mi trabajo se haga lo que yo digo. Necesitamos que venga el Señor y nos recuerde, nos acude, nos recuerde, de dónde nos ha sacado, del por qué ha venido, que no ha venido para los perfectos, ha venido para nosotros, los pecadores, aquellos que están necesitados de su misericordia, para que formemos un pueblo. Interesante lo que dice San Pablo en su primera lectura, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportense mutuamente por amor. Interesante eso, soportarse por amor, hacer como Cristo, que carga con el pecado del otro, pero ¿quién puede hacerlo eso? Solo aquel que se reconoce, el pecador por primero. Porque si nos reconocemos justos, santos e inmaculados, no nos vamos a manchar con los pecados del otro, ni siquiera me acerco. No, no. Pero si yo me reconozco que Dios me ha salvado a mí primero, si reconozco que Dios me ha liberado por amor y me ha donado la gracia de formar parte de su iglesia, para que yo reciba el Espíritu Santo, para que yo viva en esta comunión de forma gratuita, de forma totalmente libre, de forma sin ningún interés, entonces ahí sí que podré amar al otro, que podré entregarme por el otro, que podré de verdad amarlo, como Dios me ha amado a mí. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!